Una relación sexual sin pacto matrimonial, no se hace en Israel. Parasa 08 Vayishlah, Quinta Aliyah. Génesis 32, 3, 4, 36, 43. Vayishlah. Significa y envió. Aftará. Oseas 11, 7, 12, 12, Azkenazi, Abdias 1, 21, Sefardí. Escritos mesiánicos. Marcos 12, 1, 12, 44. Comentario introductorio. Dinah sale de su familia y se junta con las hijas de la tierra. El hijo del príncipe llamado Shechem la ve y se acuesta con ella. Luego pide a su padre Jamor que le consiga por mujer. Jamor habla con Yaacov pidiendo su hija para su hijo. Los hijos de Yaacov llegan del campo y al enterarse del asunto se enojan mucho porque tal necedad no se debe hacer en Israel. Jamor les propone unir los dos pueblos para que sus hijos se entrelacen en matrimonios. También Shechem habla con ellos y ofrece cualquier cosa para poder casarse con la mujer. Sin embargo, los hijos de Yaacov contestan con engaño diciendo que no pueden entregar una hermana a un incircunciso. Solo si todos los hombres se circuncidan podrán enlazarse en matrimonio para ser un solo pueblo. Jamor y Shechem aceptan la propuesta y convencen a todos los hombres de la ciudad para que se circunciden. Pero al tercer día cuando estaban con dolor, Shimon y Levi entran en la ciudad y matan a todos los varones con sus espadas. Sacan a Dinah de la casa de Shechem y Seban. Después llegan los demás hijos de Yaacov y saquean la ciudad, tomando todo, animales, cosas, niños y mujeres. Todo esto porque deshonraron a su hermana. Yaacov los reprende por haberle hecho odioso ante los habitantes de la tierra. Teme que sus acciones producirán una destrucción de él y su familia. Pero ellos dicen, había de tratar él a nuestra hermana como una ramera. Elohim dice a Yaacov que suba a habitar en Betel y que haga un altar allí. Yaacov ordena que todos se purifiquen y cambien los vestidos para poder subir a Betel y hacer un altar a aquel que le respondió cuando estaba en angustia huyendo de su hermano y que ha estado con él en el camino por donde haya andado. Entonces le entregan todos los ídolos y él los esconde debajo de la encina que está junto a Shechem. En ese momento se produce un gran terror en las ciudades alrededor y nadie persigue a los hijos de Yaacov. Yaacov llega a Luz, que es Betel, y edifica un altar llamándole, el Betel, el poderoso de Betel, por la manifestación de ángeles y del eterno que hubo cuando huía de su hermano. Deborah, nodriza de Ripka, muere y es sepultada al pie de Betel, debajo de una encina llamada Alombacut, encina de llanto. Elohim se aparece a Yaacov y le dice, Tu nombre es Yaacov, no te llamarás más Yaacov, sino que tu nombre será Israel. También se presenta con el nombre el Shaddai y le ordena ser fecundo y multiplicarse. Una nación y una congregación de naciones serán de él y reyes saldrán de sus lomos. Se repite la promesa de la tierra que le será entregada tanto a él como a su descendencia. Elohim sube de su lado después de hablar con él. Lectura de la Torah Quinta Aliyah, Beresí 34, 1, 35, 13. Una vez Dinah la hija de Lea, quien ella había dado a luz a Yaacov, salió a visitar las muchachas locales. Y Shegem el hijo de Amor Elivi, el gobernante local, la vio, la agarró, la violó y la humilló. Pero realmente él estaba fuertemente atraído al alma de Dinah la hija de Yaacov. Y se enamoró de la muchacha y trató de ganar su afecto. Shegem habló con su padre Amor, y dijo. Toma esta muchacha para mí. Yo quiero que sea mi esposa. Cuando Yaacov oyó que él había deshonrado a su hija, sus hijos estaban con su ganado en el campo. Así que Yaacov se restringió hasta que ellos llegaron. Amor El padre de Shegem salió para ver a Yaacov para hablar con él justo cuando los hijos de Yaacov estaban regresando del campo. Cuando ellos oyeron lo que había sucedido, los hombres se entristecieron y estaban muy enfurecidos con la vileza que este hombre había cometido contra Israel, por violar a la hija de Yaacov, algo que sencillamente no se hace. Pero Amor les dijo a ellos. El corazón de mi hijo Shegem está apegado a tu hija. Por favor dásela como su esposa. Y únanse en matrimonio con nosotros. Denos sus hijas a nosotros, y tomen nuestras hijas para ustedes. Ustedes vivirán con nosotros, y la tierra estará disponible para ustedes. Ustedes vivirán, negociarán y adquirirán posesiones aquí. Entonces Shegem dijo al padre y hermanos de ella. Solo acéptenme, y yo daré lo que sea que me digan. Pidan tan grande dote como ustedes gusten, pagaré lo que ustedes me digan. Solo déjenme casarme con la muchacha. Los hijos de Yaacov respondieron a Shegem y Amor su padre engañosamente, porque él había deshonrado a Dinah la hermana de ellos. Shimeón y Levi, los hermanos de Dinah, les dijeron. No podemos hacerlo, porque sería una deshonradar a nuestra hermana, a alguien que no haya sido circuncidado. Solamente con esta condición nosotros consentiremos a lo que estás pidiendo, y habitaremos entre ustedes. Que se hagan como nosotros, circuncidando a todo varón entre ustedes. Entonces nosotros daremos nuestras hijas a ustedes, y tomaremos sus hijas para nosotros, y viviremos con ustedes y nos haremos un pueblo. Pero si no hacen como decimos y se circuncidan, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Lo que ellos dijeron pareció justo a Amor y a Shegem el hijo de Amor, y el joven no retrasó a hacer lo que se le había pedido, aun cuando era el miembro más respetado en la familia de su padre, porque él tanto deseaba la hija de Yaacov. Amor y Shegem su hijo vinieron a la entrada de su ciudad y hablaron con los dirigentes de su ciudad. Este pueblo es pacífico con nosotros. Por lo tanto déjenlos vivir en la tierra y negociar en ella. Pues, como pueden ver, la tierra es suficientemente grande para ellos. Tomemos sus hijas como esposas para nosotros, y nosotros les daremos nuestras hijas. Pero ellos consentirán vivir con nosotros y hacernos un pueblo solamente con esta condición. Que todo varón entre nosotros sea circuncidado, como ellos mismos son circuncidados. No serán de nosotros su ganado, sus posesiones y sus animales. Solo vamos a consentir a lo que ellos piden, y ellos vivirán con nosotros. Todos los que salían por la puerta de la ciudad escucharon a Amor y Shegem su hijo. Así que todo varón fue circuncidado en el prepucio de su carne, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Al tercer día después de la circuncisión, cuando ellos estaban con dolor, dos de los hijos de Yaacov, Shimeón y Levi, hermanos de Dinah, tomaron sus espadas, audazmente descendieron sobre la ciudad y mataron a todos los varones. Ellos mataron a Amor y a Shegem su hijo con sus espadas, sacaron a Dinah de la casa de Shegem, y se fueron. Entonces los hijos de Yaacov entraron sobre los cuerpos muertos de aquellos que habían sido matados y saquearon la ciudad en represalia por haber deshonrado a su hermana. Ellos tomaron sus rebaños, ganado y asnos, y todo lo demás, así fuera en la ciudad o en el campo, y todas las personas en ellos, y todo su almacén y a sus esposas tomaron cautivas, y saquearon ambos cualquier cosa que había en la ciudad y todo lo que había en sus casas. Pero Yaacov dijo a Shimeón y Levi, ustedes me han hecho odiado, para ser maldito a los habitantes de la tierra, ambos entre los Kenahani y los Perisi. Puesto que yo no tengo mucha gente, ellos se reunirán y se juntarán contra mí y me cortarán en pedazos, y seré totalmente destruido, y mi casa. Ellos respondieron, ¿debemos dejar que nuestra hermana sea tratada como una ramera? Elohim dijo a Yaacov, levántate y ve a Beitel y vive allí, y haz allí un altar a Elohim, quien se te apareció cuando huiste de Esaf tu hermano. Entonces Yaacov dijo a su familia y a todos con él, desechen los dioses ágenos que tienen con ustedes, y pónganse ropa fresca. Vamos a ponernos en camino e iremos a Beitel. Allí haré un altar a Elohim, quien me respondió cuando estaba en tal aflicción y me preservó por toda la jornada por la cual fui. Ellos dieron a Yaacov todos los dioses extraños en posesión de ellos y los aretes que estaban usando en sus orejas, y Yaacov los enterró debajo del árbol de Terrevinto cerca de Shechem, y los destruyó hasta este día. Por tanto Israel salió de Shechem, un terror de Elohim cayó sobre las ciudades alrededor de ellos, así que ninguno de ellos persiguió a los hijos de Yisrael. Yaacov y toda la gente con él arribaron en luz, esto es, Beit, el, en la tierra de Canaan. Él edificó allí un altar y llamó el lugar, el Beitel, Elohim de Beitel, porque fue allí donde Elohim se había revelado a él, en el tiempo que él estaba huyendo de su hermano. Entonces Débora la nodriza de Ripka, murió. Ella fue sepultada al pie de Beitel, debajo del cedro, que fue dado el nombre de Alom Bajut, cedro del llanto después que Yaacov había vuelto de Padan Aram, Elohim se le apareció otra vez y lo bendijo. Elohim le dijo, tu nombre es Yaacov, pero ya no te llamarás Yaacov. Tu nombre será Yisrael. Así que él, le puso por nombre Yisrael. Además, Elohim le dijo, yo soy el Shaddai. Sé fructífero y multiplícate. Naciones, ciertamente una asamblea de naciones, saldrá de ti. Reyes descenderán de ti. Además, la tierra que yo le di a Abraham y a Yitzhak yo te la he dado a ti, y será para ti y para tu ser después de ti que yo daré esta tierra. Entonces Elohim subió de él allí donde había hablado con él. Comentario Quinta Aliyah, Beresí 34, 1, 35, 13. 34, 1. Y salió Dinah, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, a visitar a las hijas de la tierra. Dinah también era hija de Yaacov. Lea está mencionada aquí para indicar que la hija era igual que su madre, que le gustaba salir, como está escrito en 30, 16, a. Y cuando Yaacov vino del campo por la tarde, Lea salió a su encuentro 34, 2. Y cuando la vio Shegen, hijo de Jamor Jebeo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la humilló. Solo por ver a Dinah la raptó. El instinto sexual es provocado en el varón por medio de la vista. Esto nos enseña acerca de la importancia que las mujeres no se vistan de manera provocativa, como está escrito en 1 Timoteo 2, 9. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro, o perlas, o vestidos costosos y acostó con ella, la Torá no usa la palabra conoció, en este texto, que es la palabra común para el acto sexual, Génesis 4, 1, 17. 1 Reyes 1, 4. Lucas 1, 34. Esto nos enseña que él no tuvo tacto con ellas y no abusó de ellas sin respetar su integridad personal. Y la humilló, significa que tuvo una relación de modo antinatural con ella, compara con Deuteronomio 21, 14, donde se usa la misma palabra hebrea. El Midrash cuenta que Yaacov no estaba dispuesto a entregar a Dinah a Esaf aunque tenía la circuncisión. Por esta razón fue tomada por un hombre incircunciso. 34, 7. Y los hijos de Yaacov regresaron del campo al oírlo. Y aquellos hombres se entristecieron y se irritaron en gran manera porque Shechem había cometido una infamia en Israel acostándose con la hija de Yaacov, pues tal cosa no debe hacerse. Dos cosas graves ocurrieron aquí. Primero, se cometió fornicación en el sentido de que hubo una relación sexual sin pacto matrimonial. Esto no se hace en Israel. La otra cosa, es que uno que estaba fuera del pacto con Abraham, se mezclaba con una persona en Israel, lo cual constituye el primer paso para la destrucción del pueblo santo, Esdras 10. En Efesios 5, 5 está escrito. Porque con certeza sabéis esto. Que ningún fornicario, impuro, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino del Mesías y de Elohim. En 2 Corintios 6, 14 está escrito. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tienen la justicia y la iniquidad. O qué comunión la luz con las tinieblas. En 1 Corintios 7, 39 está escrito. La mujer está ligada mientras el marido vive. Pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, sólo que en el Adón. 35, 1 Entonces Elohim dijo a Yaacov. Levántate, sube a Betel y habita allí. Y haz allí un altar a Elohim, que se te apareció cuando huías de tu hermano Esav. Yaacov había demorado en cumplir la promesa del diezmo y por esto le vinieron los problemas con Dinah y otros. Y como no hizo caso a las señales enviadas por el Eterno mediante las circunstancias, ahora le habla claramente para que vuelva al lugar donde hizo las tres promesas. 35, 2 Entonces Yaacov dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él. Quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros. Purificaos y mudaos los vestidos. Los dioses que habían conseguido al despojar la ciudad de Shechem tenían que ser eliminados a la hora de acercarse a un lugar santo. Los objetos dedicados a los dioses son peligrosos en dos aspectos, traen la ira del Eterno y son puntos de contacto para los malos espíritus, como está escrito en Deuteronomio 7, 26. Y no traerás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema como ella. Ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema. En Hechos 15, 20 está escrito. Sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Los hijos de Israel tenían que hacer tres cosas antes de poder subir al lugar santo de Betel. Quitar los dioses extranjeros, purificarse y mudar los vestidos. La purificación no sólo consistía en eliminar todos los ídolos, sino también al acto de purificación por medio de agua. La purificación por agua es un medio de pasar de un estado de impureza ritual a un estado de pureza ritual. Para poder acercarse a un lugar que ha sido consagrado por la presencia del Eterno es necesario tener el cuerpo en un estado de pureza ritual. Todo lo que tiene contacto con la muerte produce impureza ritual, un cadáver humano, flujo menstrual, emisión de semen, una tumba humana, la enfermedad, sarahat, traducida como lepra, etc. Una cisterna de agua que procede de una fuente natural, del cielo o de la tierra, puede servir como un baño ritual, tevilá. Todo lo que entra en esa cisterna queda purificado, como está escrito en Levítico 11, 36. Ah. Sin embargo, una fuente y cisterna donde se recoge agua cerrá, permanecerá, limpia. Es probable que Yaacov estaba hablando no sólo de una eliminación de los ídolos, sino también de una purificación de los cuerpos de sus familiares, especialmente por haber tocado los cadáveres de la ciudad de Shechem. En cuanto a mudar la ropa, que es porque quizás tenían vestimentas de idolatría, en el sentido de estampas con decoraciones idolátricos. Ese tipo de ropa no es apta para ser usada por el pueblo de Israel y los temerosos de Elohim entre las naciones. Una buena costumbre es siempre revisar la ropa antes de comprarla para que no tenga dibujos que deshonren al rey de los siglos. 35, 4, 5. Entregaron, pues, a Yaacov todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas. Y Yaacov los escondió debajo de la encina que había junto a Shechem. Al proseguir el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Yaacov. La presencia de idolatría y objetos idolátricos hacen que nuestros enemigos tengan poder para hacernos daño. Pero cuando eliminamos toda idolatría de entre nosotros y nos disponemos a adorar y obedecer al único Elohim, él causa que nuestros enemigos tengan temor de nosotros. 35, 7. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí Elohim se le había manifestado cuando huía de su hermano. El Betel, significa el poderoso de Betel, o, el santo está en Betel. Vemos como Yaacov está más interesado en el Eterno que en su casa. Esto es muestra de su crecimiento espiritual. Este es el segundo altar que Yaacov edifica. En total los patriarcas edificaron siete altares en la tierra, Abraham edificó cuatro, Yitzhak uno y Yaacov dos. Los siete altares fueron edificados en los siguientes lugares. 1. Lugar, Moreshehem. Significado, Maestro y Homro. Cita, 12, 7. Patriarca, Abraham. 2. Lugar, Betel y Hai. Significado, Casa de Elohim y Ruina. Cita, 12, 8. Patriarca, Abraham. 3. Lugar, Mamrejebrón. Significado, Fuerza y Asociación. Cita, 13, 18. Patriarca, Abraham. 4. Lugar, Moria y Adonai Yireh. Significado, Instrucción y Adonai Berá. Cita, 22, 9. Patriarca, Abraham. 5. Lugar, Beersheba. Significado, Pozo del Juramento. 7. Cita, 26, 25. Patriarca, Yitzhak. 6. Lugar, Shehem y el Eloy Israel. Significado, Hombro y el Poderoso es el Elohim de Israel. Cita, 33, 20. Patriarca, Yaacov. 7. Lugar, Luz, Betel y el Betel. Significado, Almendra, Casa de Elohim y el Elohim de Betel. Cita, 35, 7. Patriarca, Yaacov. 35, 10. Y Elohim le dijo, Tu nombre es Yaacov. No te llamarás más Yaacov, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. Cuando Abraham recibió un nuevo nombre la Torah nunca más menciona su nombre antiguo. Pero cuando Yaacov recibe su nombre nuevo la Torah sigue llamándole con los dos. ¿Por qué? Si entendemos que el nombre Yaacov simboliza la naturaleza humana del Patriarca e Israel su naturaleza profética podemos aprender que por mucho que nos entreguemos siempre vamos a tener que enfrentar la naturaleza natural humana que tenemos hasta que venga el Mesías y finalmente nos transforme definitivamente para que no quede nada de Yaacov en nosotros, sino sólo Israel. Bendito su nombre. 35, 11. También le dijo Elohim. Yo soy el Elohim todo suficiente. Sé fecundo y multiplícate. Una nación una congregación de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Yaacov ya tenía once hijos y una hija. Ahora el Elohim todo suficiente le ordena multiplicarse, más todavía. Una nación se refiere a Binjamín que todavía no ha nacido. Una congregación de naciones se refiere a Efrayim y Menasé que iban a ser adoptados como hijos de Yaacov. También podemos entender el texto en el sentido más profundo diciendo que de Yaacov iba a venir un pueblo, el pueblo judío, y también una congregación de gentiles, puesto que la palabra usada aquí para naciones es goyim, que también significa gentiles. La traducción de los setenta dice. Sinagogas de naciones. Esto puede ser una referencia a todas aquellas congregaciones de los no judíos que mediante el mensaje de salvación se iban a formar en el mundo. Claro, los que de entre ellos han recibido el espíritu del Mesías son parte de Israel y descendientes de Abraham, como está escrito en Gálatas 3, 7. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y también se habla de los descendientes de Yaacov, representados por Efrayim que se han mezclado entre las naciones y ahora forman congregaciones de creyentes en el Mesías. Ellas son el cumplimiento de esta profecía. Contenido Quinta Aliyah. Dinah, la hija de Yaacov, salió de su mundo de moral alta para flirtear con un mundo de moral baja. Se fue a ver a las hijas de la tierra. Su corazón no se mantenía firme a las enseñanzas de su pueblo y su comportamiento abrió la puerta para que un joven se la llevara y se acostara con ella y la tratara denigrantemente. Sin embargo, ella no huyó de él, sino siguió viviendo en su casa, formando así una pareja de hecho con él. El pecado de Shechem Psiquem y Dinah es llamado fornicación. El Eterno prohíbe tener relaciones sexuales fuera de un pacto matrimonial. Esta norma no es solamente para Israel, sino para todos los hombres, puesto que está escrito que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2, 24. El que no ha anunciado que ahora deja a su padre y su madre, en un acto público, no puede ser una sola carne con una mujer. El que no se ha unido a una mujer en un acto público de matrimonio establecido por las normas de las autoridades del país, no tiene el derecho de tener relaciones sexuales con ella. El que no ha adquirido una mujer de la cual se puede decir que es su mujer mediante las normas establecidas para el matrimonio, no puede unirse físicamente, ni vivir junto con ella. Cuando los hijos de Jacob oyeron lo que había pasado con su hermana se indignaron sobremanera, y dos de ellos se volvieron muy violentos queriendo defender la moral alta de su familia y vengarse de lo que Shechem había hecho. Aunque lo que estos dos hermanos hicieron no fue correcto de ninguna manera, sus mentes estaban en lo cierto en cuanto a la vigilancia y protección de la moral alta, no solamente para obedecer al Eterno y santificar su nombre, sino también para proteger a su pueblo de esta clase de pecado, que siempre lleva a la destrucción de las civilizaciones. Ellos pensaban que una tal infamia no se puede cometer en Israel, que alguien tenga relaciones sexuales sin un previo pacto matrimonial legal. Además el pueblo de Israel tenía un llamado de ser santo y no se podía permitir que los incircuncisos se mezclaran con la simiente de Abraham. Cuando Yaacov reprendió a Shimon y Levi por lo que habían hecho, ellos contestaron que no se puede tratar a una hija de Israel como una prostituta, 34-31. Su motivación era correcta, pero no su manera de tomar la justicia en sus propias manos y vengarse de todo un pueblo por lo que había hecho un hombre, que además había sido provocado en parte por su hermana Dina. Más adelante la ira de Shimon y Levi fue maldecida por su padre, 49-7, y el resultado de este pecado de asesinato fue que las dos tribus fueran esparcidas entre las demás tribus a la hora de repartir la tierra, 49-7. Números 35-2. Josué 13-14. 19-1-9. En el Israel del santo bendito sea no se puede cometer fornicación. Los que son verdaderos israelitas se cuidan mucho del pecado de fornicación, porque ninguno que vive practicando fornicación puede heredar el reino venidero, como está escrito en 1 Corintios 6, 18. Huide la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Y en Efesios 5, 5, 7. Sabéis esto, que ningún fornicario inmundo bávaro, que es idolatra, tiene herencia en el reino de del Mesías y de Elohim. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos y Colosenses 3, 5, 6. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Elohim vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Y Revelación 22, 15. Pero los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idolatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Si has practicado fornicación, arrepiéntete y toma la decisión de nunca más volver a hacerlo. Pídele perdón para que puedas ser limpiado por la preciosa sangre del Mesías Yeshua que es efectivo en todos los que abandonan el pecado. Que el Eterno nos dé fuerzas todos los días para vivir en victoria sobre el pecado sexual.